Se trató la problemática del combustible, lo confirmó la defensora del pueblo de Posadas, Graciela Escalante. La reunión se realizó en la capital provincial y la problemática del combustible fue uno de los temas centrales. Corrientes, hay 71 casos de lesmaniasis. El Ministerio de Salud Pública realiza trabajos de bloqueo y mostreo. Desde la Dirección de Epidemiología remarcaron la importancia del cuidado de las mascotas. Robaron más de 6.000 pesos en la municipalidad del Soberbio. Desconocidos forzaron el ingreso a tres oficinas, entre ellas la de recaudación y la del intendente. Cuatro noches de estudiantina se resolvió que los días del desfile serán 23, 24, 30 de septiembre y 1 de octubre, mientras que el domingo 8 se realizará el tradicional show de escolas en el anfiteatro de la ciudad.